Cómo hacer un centro de mesa navideño Este es el material que vamos a usar para hacer el centro de mesa navideño Es una nochebuena, color morado, escarcha en color plateado Listón, plata, limpia pipas Plato donde ustedes gusten hacer el centro Y las esferas Para empezar pondremos silicón alrededor de nuestro plato y pegaremos la escarcha Después colocaremos la nochebuena en el lugar que más nos agrade Luego colocaremos el moño Al final colocaremos las esferas Y así quedará el centro de mesa